¿Qué es lo que dicen los expertos sobre tu salud? Para chuparte los dedos y el mejor chef del mundo no llega a la altura de tu madre a la hora de hacer una tortilla y es un experto teóricamente ¿no? Bueno, experto la palabra lo dice, experiencia, experiencia, cuidado ¿eh? Una cosa es la experiencia y otra cosa es la teoría. La teoría muchas veces está basada en la experiencia porque tú haces una tortilla y tú escribes cómo se hace la tortilla exactamente. Y a lo mejor dices, bueno yo utilizo una sartén de hierro de las antiguas y antes de ponerla o cuando la pongo a calentar le doy con un poco de sal en el fondo para que no se pegue. Luego he hecho aceite de oliva virgen extra. Le voy a poner un dedo o un dedito o una cucharada o una cucharadita y se la pongo cuando la sartén ya está caliente. No se la pongo antes. Tú vas escribiendo todos los detalles y la persona que luego quiere hacer una tortilla como la que tú haces va a seguir esos pasos exactamente. Es, tú lo estás escribiendo en un libro o en un papel y eso es la teoría basada en la práctica. Ahora, yo también puedo coger, veo a mi madre como hace una tortilla y yo puedo decir, bueno, si mi madre lo que hace es coger la sartén, echa aceite y después echa el huevo, el huevo revuelto. Me faltan pasos. No está basado en la experiencia. A lo mejor sí, a lo mejor soy un, no sé, a lo mejor he hecho la carrera de económicas y digo, no, no, yo es que yo soy, he hecho esta carrera de económicas y yo sé hacer una tortilla francesa o española. Y aquí tengo mi título, pero eso no quiere decir que yo sepa hacer una tortilla de patatas como la hace mi madre. La teoría no es lo mismo que la práctica, pero puede acercarse mucho, pero hay veces que no. Entonces, nosotros en Solnatura, cuando hablamos con las personas, el trato que tenemos con ellos es de, como si fuera persona, es un trato humano, es un trato sencillo, normal y corriente, con educación y con respeto. Y ya está. Así es como nosotros tenemos el trato con nuestros pacientes o con nuestros clientes o nuestros amigos, ¿no? Ahora, cuando una persona viene a Solnatura y tiene un problema, nosotros no vamos a ver ese problema como aislado del resto del cuerpo. A lo mejor la persona, pues tiene tos, y a lo mejor esa tos, la persona está tosiendo, y bueno, vamos a ver de dónde viene esa tos. A lo mejor no es de los pulmones. A lo mejor esa tos viene de que, a lo mejor es de que está tomando la pastilla de la tensión que el efecto secundario es tos. Y no es un problema de pulmones. Entonces, vamos a buscar el conjunto, vamos a mirar todo el conjunto del cuerpo humano. No vamos a mirar sólo la tos. Porque a lo mejor la tos viene de que resulta que tiene, en el bolsillo tiene pimienta. Y entonces le produce tos. O a lo mejor es que se ha echado una colonia y le está produciendo tos. Y no es un problema de bronquios, ni un problema de intestino, ni nada. Simplemente es una colonia que le produce tos. Entonces tenemos que buscar cuál es el origen. Vamos a investigar no solamente el cuerpo de la persona, sino también lo emocional. Porque lo emocional repercute en nosotros. Las situaciones que tenemos con otras personas repercuten en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra vida. Lo sabemos, lo sabemos bien, lo sabemos de sobra. Por eso, si tú, resulta que tú tienes tos, y no es por problemas pulmonares, ni nada. Pero a lo mejor está producido por una situación que tú tienes X con una persona y eso te está afectando y puedes tener tos, por ejemplo. Es un ejemplo, simplemente que pongo. Nosotros aquí en Solnatura tenemos experiencia. Y como tenemos experiencia, tenemos una veteranía. porque llevamos muchísimos años trabajando con la salud, trabajando con los problemas de salud, trabajando con la buena salud. Y tenemos una experiencia muy dilatada donde hemos estado con muchísimas personas. Y eso enseña. Cuando tú estás en la vida con una persona y con otra y con otra y con otra y con otra y con otra, te das cuenta de que las personas son buenas. Te das cuenta de que hay alguna que no es buena. Pero te das cuenta de que en general la gente es buena. Pero hay uno o dos que no son buenos. Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea mal. La mayoría de la gente es buena gente. Bueno, a través del día a día de esa experiencia vas aprendiendo cosas. Porque vosotros me estáis enseñando a mí con vuestros problemas o con vuestras situaciones, me estáis dando a mí un conocimiento, una experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo me encuentro con personas que son similares. No hay dos personas iguales. No las hay. Pero sí hay similitudes. Entonces ves a una persona que tiene un problemilla de salud. Y luego ves a otra persona que tiene un problemilla como la otra persona, que es parecido. Y a otra, y a otra, y a otra. Y vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que lo que le pasa a esa persona es esto o es lo otro. Y cuando luego te viene otra persona con una situación parecida, ya sabes por dónde la tienes que coger. Ya sabes lo que le está ocurriendo. Ya sabes qué le pasa. A mí, por ejemplo, me ocurre que cuando vienen personas con problemas digestivos, yo automáticamente sé que tengo que cambiar de alimentación a esa persona. Sé, incluso sé que a esa persona, por lo general, le gusta el dulce. Sé que le gusta el pan o las harinas. También sé que le puede gustar el queso o los quesos o los lácteos. Y también de estar con personas a las que les he dicho que no tomen los lácteos o no tomen el pan y no tomen el azúcar, he visto que han mejorado. Y eso, todo eso me ha servido a mí de experiencia. Y entonces el día de mañana pongo unas reglas de alimentación en las que pongo no se puede tomar azúcar o no he recomendado el azúcar, no he recomendado los lácteos y tampoco he recomendado las harinas con gluten. Y tampoco están recomendados los fritos. En base a la experiencia. Y seguramente tú, que me estás escuchando en este momento, lo sabes. Sabes que los fritos no van bien. Sabes que los quesos no van bien. Sabes que el alcohol no va bien. Ya lo sabes. De hecho, ya lo sabes. Pero, bueno, nosotros, en el transcurso de los años, hemos visto, hemos aprendido y eso es la experiencia. Entonces, a la hora de ver a una persona, la podemos ayudar en base a todo ese conocimiento que tenemos. Todo ese ensayo y error. Porque uno aprende a base de práctica y de equivocarse. Es necesario equivocarse para aprender y para perfeccionarse. Eso es que es así. Así es la vida. Nos confundimos para aprender. Ahora, el problema es que te confundas y que no aprendas del error. Tenemos que aprender del error. Por eso, en Solnatura, tenemos unos programas que son exactos. Tenemos unos protocolos que son exactos. Y van en función de ese conocimiento y de esa experiencia que hemos ido ganando con el paso de los años. De muchos años. Y seguimos aprendiendo. Y esto no se termina nunca. Porque siempre vas aprendiendo más y más y más. Nosotros siempre pensamos que se puede mejorar. Siempre. Una persona siempre puede mejorar. Está demostrado. Ahora, es ella la que tiene que mejorar. Tú. Eres tú quien tienes que mejorar. Yo te voy a dar unas instrucciones. Basadas en la experiencia. Entonces, si yo te digo, ten cuidado con el azúcar. Tú tienes problemas intestinales y te digo, ten cuidado con el azúcar. No tomes tanto azúcar. Toma menos azúcar. Porque el azúcar te está produciendo problemas. Te está dando problemas. Pues yo ya te lo estoy diciendo en base a la experiencia. No te lo estoy diciendo a ti ahora, en este momento. Porque te veo a ti y te lo digo porque me caes bien. O me caes como sea. Sino que yo te lo digo basado en la experiencia. Porque yo ya he tenido muchos casos durante muchos años. Y no solamente yo, sino el equipo que formamos Sol Natura. Porque nosotros, cada uno de nosotros, claro, yo no puedo abarcar a miles y miles de personas. Pero si somos un equipo de 10 o 12 personas, entonces sí podemos abarcar a mil personas con más facilidad. Porque tocamos a 80 o a 100 personas cada uno. Entonces, luego esas experiencias que tenemos cada uno de nosotros, nos vamos a juntar, nos reunimos y lo hablamos. Y coincidimos. El azúcar no va bien para el intestino. Y el otro me dice. No, no, no va bien. Va muy mal para el intestino. Y el otro también lo mismo. Y lo mismo. Entonces, llegamos a un acuerdo. Y escribimos. El azúcar no va bien. Que decimos. Las aceitunas. Las aceitunas van bien. Bueno, yo tengo algún caso que le han ido mal. Y yo también, pero muy pocos. Vale, pues podemos decir. Normalmente las aceitunas van bien. Pero puede haber algún caso en que van mal. Es un ejemplo lo que estoy poniendo. Nosotros intentamos ser muy objetivos. Quiere decir, objetivo quiere decir ver las cosas desde fuera. No como a mí me convenga. Sino como creo que debería de ser. Como creo que pensarían otras personas también. Eso sería objetivo. Y además somos positivos. Siempre te vamos a dar el punto de positividad. Se puede mejorar. Lo puedes hacer. Lo vas a conseguir. No es tan difícil. Es que tú te lo propongas. Venga, adelante. Te vamos a ayudar. Y te ponemos ejemplos. En la vida has tenido problemas y los has superado. Bueno, pues ahora esto igual. También lo vas a superar. Damos ánimos a las personas. Le vamos a transmitir también confianza. A ellos. A ti. Te vamos a transmitir confianza en ti mismo. De hecho, a través de las conferencias. A través de la radio. Todas estas enseñanzas. Van dirigidas a que tú aprendas más. Y para que tú conozcas más. Y entonces tengas más confianza. Sepas más. Y puedas actuar mejor. Para tu salud. Porque si ya me estás escuchando todos los días. Las cosas que digo en base a la experiencia. Entonces tú lo escuchas y lo aplicas. Dices. Voy a hacerlo yo también. En vez de comer los huevos fritos. Me los voy a comer cocidos. Y dices. Ahí va. Es verdad. Es mejor. Me sienta mejor. Voy a seguir comiendo huevos cocidos. En vez de huevos fritos. Como ejemplo. Y así sucesivamente. Nosotros lo que buscamos. Que es muy importante. Lo que queremos. Lo que nos gusta. Es que la persona mejore. Y que la persona. Transmitirle esa positividad. Y que la persona. Se lo crea. Y que tenga confianza en ella misma. Porque eso es muy importante. Para mejorar. Lo que no puede ser es. Invalidar a una persona. Ponerle una barrera. Y decirle. Mira. El problema que tú tienes. No tienes solución. Es imposible. Lo que tú tienes es genético. Te está ocurriendo lo que a miles de personas también. No podemos hacer nada. No te puedo ayudar. Pues tú imagínate esa persona. Imagínate tú. Que tú. Estás escuchando eso. ¿Cómo te vas a sentir? Esto que tú tienes es crónico. Madre mía. No. ¿Qué decir a la persona? Oye. Aquí tú tienes algo que está mal. Pero tienes que luchar. Y se pueden hacer cosas. Venga. Vamos a trabajar. Vamos a darle. Venga. No comas esto. Que tú sabes que este tipo de comidas destruyen el cartílago y luego se te tuercen los huesos. No comas azúcares. Entonces la persona empieza a cambiar. Empiezas a cambiar. Y dices. Ahí va. Pues parece que estoy mejor. Un poquito mejor. Va pasando el tiempo. Casi ni te enteras. Pero pasan los años y dices. Oye. Sí. De verdad. Debería de estar peor. Y he ido a mejor. Qué cosas, ¿no? Cuando me habían dicho, los expertos, me habían dicho que eso no tenía solución. Me habían dicho que los expertos me habían dicho que no tenía solución. Que eso era degenerativo y que lo mismo que me pasaba en las manos, en los dedos, me iba a pasar en la columna y me iba a pasar en el cerebro y me iba a pasar por todos lados del cuerpo. Y me lo habían dicho los expertos. Algunos expertos. Algún experto. Un experto. Porque el experto es aquel que tiene experiencia. Si tú tienes experiencia en ir por el agua porque no sabes nadar, pues vas a decir a las personas que tengan cuidado con el agua, que se pueden ahogar. Pero si tú das con un experto que sabe nadar, te va a decir, anímate y aprende a nadar y te voy a enseñar a nadar y ya verás cómo no es tan difícil. O está el experto en nadar y el experto que no sabe nadar. Tiene su experiencia en no saber nadar. Tiene una cosa que me encuentro por ahí que es muy curiosa, ¿no? Hay veces que hay personas que son expertos en una cosa y se hacen los expertos en otra. Me he encontrado en alguna ocasión un experto que decía, no, no tomes el alga espirulina porque es mala para la tiroides, porque tiene yodo. Tú fíjate ese señor que ha dicho ese, ese experto que ha dicho eso no tiene ni idea. Tendrá idea en otras cosas, pero en eso no. Ese señor no sabe que el alga espirulina es un alga de agua dulce y que no tiene yodo. Por lo tanto, no va a afectar a la persona que tiene hipertiroidismo. Pero él va de experto y te dice, no, no, no tomes ese alga, no, no, ni se te ocurra tomarlo. Y no sabe lo que está diciendo. Porque no sabe de lo que está hablando. Sin embargo, tú te lo crees porque es un experto. Pero lo que no sabes es que en eso no tiene ni idea. No tiene ni idea. Y lo que está haciendo es hacer creer a la otra persona que es verdad cuando realmente es una mentira. Esto es muy importante. Todas las personas, todas las personas necesitamos aprender. Necesitamos saber. Y con ello, ya luego podemos tomar nuestras decisiones. Y en el caso del cuerpo, conocer mejor el cuerpo y, de alguna manera, ayudar a nuestro cuerpo, nosotros mismos, convirtiéndonos nosotros mismos en expertos de nuestro cuerpo. Porque ¿quién mejor que tú conoces tu cocina? Tu cocina la conoces tú mejor que nadie. Y tú conoces a tus hijos mejor que nadie. Y tú conoces tu cuerpo mejor que nadie. Conoces tú mejor que nadie. ¿No? A mí me gusta estar con las personas y darles esperanzas. Que la persona no se preocupe. Bastante preocupaciones tiene ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hundirla? ¿Que ya se... ¿Meterla en una preocupación constante? No. Siempre tienes que darle a la persona esperanzas. O una esperanza. Aquí no estoy hablando de mentir a la persona. No quiero decirte que haya que engañar a nadie. Pero sí, tú eres sabedor de que tú tienes un problema intestinal. Y que sepas que si no haces nada, ese problema intestinal te puede llevar a problemas. Pero está en ti el que hagas algo. Y si haces algo, y haces las cosas como Dios manda, vas a mejorar. Y no te quiero decir que vayas a mejorar en un día o en dos. Porque esto es una disciplina y es una continuidad. Y si tú lo haces día a día, 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 vas a mejorar. Es que es así. Es que esa es la ley de la naturaleza y la ley de la verdad. Si tú haces las cosas, te van a llevar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco a mejor. Aunque sea un poquito. Y de ese poquito viene otro poquito. Escalón a escalón. La persona, como tú, has llegado a un punto en que estás mal. Estás mal, pero ¿por qué estás mal? Llevas años bajando escaleras. Un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor. Y ahora dices, wow, estoy mal. Estoy muy mal. Ahora que quieres recuperarte en dos días. No. Ahora necesitas trabajo. Necesitas volver a recuperarte. Un escalón. Otro escalón. Ir subiendo, recuperando, todo lo que puedas. Poquito a poco. Pero claro, date cuenta que has bajado muchos escalones. Y no puedes subir ahora un diez escalones de golpe. En primer lugar necesitas el conocimiento. La decisión. El ánimo. Necesitamos que nos animen. Que nos den un poco de calor, un poco de esperanza, un poco de cariño. Siempre. Siempre. Tienes a una persona que está en... A lo mejor muy mal, muy mal, muy mal. Le abrazas, les das cariño, le das ánimo. Le das un masaje, le das un beso. Le das un regalo. Le das unas flores. Siempre te vas a animar a esa persona. ¿Qué le vas a decir? No, estás condenado, vas a morir. Te quedan dos días de vida. Hombre. Venga. Vamos a luchar. Claro. Y hay una máxima que tenemos en Solnatura que es que cuando hayas perdido toda esperanza y pienses que no existe solución, recuerda esto. Los milagros existen. Y yo... Y esto es algo científico. Porque los milagros existen. Y existen cada día. Cada día que en una semilla. Una semilla es un milagro de la naturaleza. El nacimiento de un nuevo ser es un milagro de la naturaleza. Un amanecer, un atardecer. La lluvia cuando se necesita. Es un milagro. Y así sucesivamente. Estamos llenos y rodeados de milagros. E incluso hemos perdido la capacidad de verlos. Así que tú, tú también puedes ser y eres una persona afortunada porque también has tenido milagros en tu vida y hoy también puedes tener el siguiente milagro. Gracias. 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 Gracias.